Volvemos con un postre y este es un clásico entre los clásicos, especialmente en el norte de España. El arroz con leche, un dulce tan sencillo que no te creerás lo bueno que está. Además, este es aún mejor porque no lleva leche. ¡Te engañé! ¡Vamos con ello! ¡Dale caña! Para la receta necesitamos 1 litro de bebida de soja, 70 gramos de azúcar, una piel de limón y otra de naranja, media rama de canela y por supuesto arroz, unos 100 gramos. Prepararlo es súper sencillo. En un cazo agregamos la bebida de soja y cuando aún está fría añadimos el arroz. La cantidad de arroz tiene que ser la décima parte del líquido, o sea que si es un litro de bebida soja usaremos 100 gramos de arroz. Este postre se puede hacer con diferentes variedades de arroz, pero a mí me gusta especialmente el redondo, ya que es compacto y retiene muy bien el líquido en su interior. Además deja mordida y un poco en el grano dando más textura a la elaboración. Seguimos añadiendo los aromáticos que son la cáscara de limón y naranja y la ramita de canela. Cuidado de no llevarte la parte blanca del limón o la naranja cuando lo peles, ya que ésta amarga mucho la elaboración. Lo cocinamos a fuego suave sin que llegue a hervir, para que los aromáticos infusionen en la soja dejando todo su sabor. Importante que no hierva o cocinará los aromáticos y cambiará mucho su sabor, además de perder el líquido antes de cocer el arroz. Tiene que cocer muy despacio a pequeños borbotones durante unos 40 minutos. Mientras tenemos que removerlo de vez en cuando para que no se pegue en el fondo y también ayudamos a que el arroz libere su almidón espesando el líquido de cocción. Pasado el tiempo de cocinado tenemos que retirar los aromáticos y añadir el azúcar. El azúcar la añadimos ahora y no antes ya que se puede pegar en el fondo del cazo y formar un caramelo que no buscamos. Una vez añadida la integramos bien y la dejamos cocinar unos 10 minutos más. Lo dejamos reposar para temperarlo y que termine de espesar. Y listo para servir. Podemos añadir un poco de azúcar y caramelizar con un soplete, además de espolvorear un poco de canela en polvo. Lo que mola del arroz con leche es que no es solo un postre, sino que puede ser la elaboración base de otras preparaciones. Podemos espesarlo aún más con maicena para que al enfriar formen bloques que podemos freír. La podemos dejar más líquida aún y triturarla para hacer una crema dulce que después podemos congelar para hacer un helado. El límite es tu imaginación. Si se te ocurre alguna receta con arroz con leche como acompañante, ponlo en los comentarios y charlaremos sobre ello.